¿Qué es lo que se ha hecho en el gobierno? La copia incesante de las medidas que propone el Partido Popular, lo cual no nos parece mal. Hemos visto copiar mal la propuesta del Interrail y ahora también con los avales a la vivienda. Ya copiaron el IVA tarde, la rebaja del IVA de la luz, copiaron tarde y las ayudas a los más vulnerables. Copiaron tarde y mal en este caso la rebaja del IVA a los alimentos. Y digo mal porque fue incompleta, porque el gobierno rebajó después de proponer el IVA a los alimentos, pero dejó de lado la rebaja del IVA de la carne, del pescado y de las conservas. Que, como ustedes saben, igual que yo, no son artículos de lujo, son artículos de primera necesidad y de consumo diario. Por lo tanto, cuando el gobierno nos copia va por el buen camino y de lo que se trataría es ya en un segundo escenario, es de que nos copiara bien. Por lo tanto, la propuesta hoy al gobierno es que sigan copiándonos, bajen el IVA de la carne, bajen el IVA del pescado y bajen el IVA de las conservas. Y ya, si es posible, copiennos también en el ajuste del IRPF a las rentas medias y bajas, que son quienes más lo necesitan. Y, si es posible, también copiennos en una propuesta que hicimos, y es en la de reducir el gobierno. Y, a ser posible, también, cesando, entre ellos, al ministro de Interior y a la ministra de Igualdad. Congreso, estas medidas. Gracias. Pues, si están bien copiadas, las aprobaremos, lógicamente. Todavía no hemos llegado a este nivel del Pedro Sánchez de decir una cosa y hacer la contraria. Si están bien copiadas, pues, lo aprobaremos, porque las hemos defendido nosotros y porque las hemos impulsado, como es lógico.